Muchachos, ¿qué les parece si hablamos un poco de fútbol internacional, como lo es esta selección de la Roja, linda y querida? Y por lo mismo vamos nuevamente a Maturín, junto a José Luis Rodríguez, nuestro compañero de labores nuevamente para hablar de Chile. Pensando en el compromiso de hoy. José Luis, volvemos contigo. Sí, amigos de Pelota Parada, continuamos viviendo la antesala de esta jornada 4 de las eliminatorias. Venezuela que recibe a la Roja, la selección chilena, y como mencionábamos, agotado completamente el Estadio Monumental de Maturín. 52.000 entradas han sido vendidas, fue anunciado hace aproximadamente dos horas, que ya no hay más entradas para poder ingresar al estadio, así que se espera un llenazo monumental. Y hablando justamente de la selección roja de Eduardo Berizo, aún a la espera de la confirmación de S11, y sobre todo de quién será el lateral derecho por parte del profesor Berizo, tomando en cuenta que en las últimas horas se ha considerado que Felipe Loyola sería el jugador que estaría allí por su altura, ya que el técnico prioriza el orden defensivo y sobre todo la pelota quieta. De cara a este encuentro contra Venezuela, el jugador de Guachipato, de 22 años, sería esa gran sorpresa. En la línea defensiva, también junto a Pablo Díaz, que pudiese estar jugando como central. Es así, mira. Lo puedo confirmar ahora. Juega Felipe Loyola. Va Felipe Loyola a ser titular el día de hoy como lateral derecho en la selección chilena, así que todo el éxito para él. De verdad, un muchacho que ha hecho seis meses, te diría, extraordinarios. Muy buenos. Él, la primera rueda del campeonato, no jugaba, creo que sumó cinco minutos en total, y ahora parte fundamental en Guachipato, y además va a ser titular el día de hoy, así que maravillosa noticia, por lo menos aquello. A confirmarlo entonces, José Luis, que va a ir Loyola de lateral derecho, lo que es ya un punto a favor. Veríamos nuevamente a Pablo Díaz como central. Ahora hay que ver después el mediocampo y la ofensiva, pero uno cree que va a ser más o menos similar a lo que fue el partido contra Perú. José Luis, ¿no se escucha? No, bueno, problemas técnicos, estamos con algún inconveniente ahí, estamos en Maturín, por lo mismo ya vamos a volver con José Luis, pero obviamente ya está la noticia, acá por lo menos de que Felipe Loyola sería titular el día de hoy. Ya vamos a volver a Maturín, pero muchachos, les quiero preguntar rápidamente por esta noticia de último minuto. Confirmado ya lo de Felipe Loyola. Marce, ¿qué te parece? Bien, como decía en titulario, ojalá que tenga un buen desempeño. Las cosas del fútbol, ¿no? ¿Cómo se dan? Porque hasta el año pasado él jugaba en la segunda división, que es la tercera categoría del fútbol chileno, Fernández Vial. No, en la B. Descendió con Fernández Vial. Descendió en la tercera categoría, estaba en la B, exactamente, estaba en la B. Y ahora tiene el partido más importante de su vida. Ojalá que los nervios no le pasen la cuenta y pueda tener un buen desempeño, insisto. Puede ser un gran aporte, va a ser un corte de los Panamericanos también y se puede ganar. Aquí está el recambio. Vamos, ahora le pasan la camiseta, que no la devuelva. Confiamos en que pueda ser un buen partido Loyola hoy día. Sí, y lo que hablábamos ayer también es una señal clara para el propio Matías Fernández. Que le va a costar remarla de nuevo, si está Loyola para este partido, por más que sea un tema de estatura, de tratar de subir un poquito ese promedio que se pierde con Maripán y con Pulgar afuera, es también una señal clara de lo que no le gustó haber hecho, de lo que hizo el jugador de Independiente del Valle. Pensando en que además, Mesut va a estar de nuevo, Catalán va a estar de nuevo, Guillermo Soto seguramente va a ser otro de los considerados. Es un punto a tener en cuenta de lo que... Quizá las declaraciones lo jugaron un poquito en contra, porque evidentemente lo del partido fue para todos, que no hizo un buen encuentro. Sí, es así. Ahora pasa a ser el séptimo lateral derecho para Eduardo Luis. Ahora, me dice a mí, esas declaraciones creo que están bien. Súper autocrítico y asumiendo ciertas realidades, para que vamos a estar negando otras cosas. Espero que no haya sido eso, pero puede ser. No.